Bueno, bueno, vamos. Este es mi outfit del día de hoy, con los pantalones pesquerillos y los zapatos, a los cuales me tengo que parar encima, encima a poner los cordones. Es que vaya tila mi día. El tiempo está últimamente loquísimo. Allá iba en sudaderillas finas y a mitad de camino me la tuve que quitar. Y hoy voy en tirantes y hace una rasca que agradecería la sudaderilla. Y además es que lo malo es que en la que hace un poquillo de frío o lo que sea, se me empieza a caer todo el rato el moquillo. Bueno, pues ya estoy esperando el autobús. Oh, ya viene el autobús. Bueno, tengo muchas cosas que contaros. Espero en esta tarde tener un hueco para poderos poner un poquillo al día. Voy a ver si me pongo la mascarilla de saco el monobús porque la mascarilla sigue siendo obligatoria en el transporte público. Tiempo un poco justa en el día de hoy. Además que voy justa en todo, todo. Se me queda el tiempo muy corto. Se ve que es que como he perdido la práctica de grabar vlog en el momento en el que me paro un poquillo más de la cuenta, se me empieza a hacer el mundo bola. Pues nada, aquí una que ya va camino de su casa, que con el traficazo que hay, no sé ni si me vaya a escuchar, pero bueno, que voy camino de mi casa. Espero no perder el autobús. Dios no lo quiera. Porque quiero ir al gimnasio porque parece que hace así como más fresco. Es verdad que ya calienta más el solete, pero no hace calor a ese agobiante de Córdoba a las 4 de la tarde. Así que quiero ir al gimnasio a las 4. Y luego quedamos a jugar a bola y playa. Así que espero en el rato en el que voy al gimnasio, o sea, vuelvo del gimnasio y voy a jugar a bola y playa a ver si hago por poner un poquillo a la orden del día y contaros a ver un poquito un update, que se llama, de mi vida. Y espero que no se me ponga tampoco el semáforo en rock. Sería maravilloso, me va a dar tiempo quizá. Bueno, que eso, que luego os cuento qué pasa. Voy a ver si coge el autobús. Por fin voy camino del gimnasio y no me lo estoy creyendo porque es que de camino a mi casa, menos que ya estaba el autobús en el barrio. He cogido otro porque había llegado antes. Digo, bueno, venga, me monto en este, que no sé qué ha sido antes. Y cuando ha llegado al barrio, ha sacado la rampa de Minus Válido y no era capaz de meterla. Hemos estado esperando allí al menos 10 minutos y ha dicho, mira, me bajo y me voy andando porque es que no me da tiempo a ir al gimnasio. Por suerte, sí. Espero que no siga, o sea, espero que me salga el resto de las cosas mejor. Entreno acabado. Me he recogido el pelo así porque si no me pega la trenza en la comba, que hemos estado saltando a la comba y me molesta para saltar y me lo he tenido que recoger así. Estoy muy contenta porque he podido con peso muerto algo a lo que no estaba acostumbrada y estoy muy contenta, pero es que parezco ahora mismo un tomate cherry de lo colorado que puedo llegar a estar. Pero bueno, tengo que estar agradecida porque ya os he dicho que hoy no es de los días más calurosos. Bueno, de hecho estoy, se supone, al sol y se ha nublado el día. Voy a ver si llego a mi casa y no sé si ducharme, no ducharme, porque como me voy a ir al vole y playa me voy a llenar de arena, pero a la vez me apetecería darme, no sé, creo que me voy a duchar y si no luego cuando venga del vole y playa me doy más como para quitarme la arena. Ay, no sé, es que por qué soy así. Ahora me gustaría saber qué es lo que voy a merendar porque he llegado a este punto, nunca sé qué quiero y luego siempre acabo merendando lo mismo. No sé si quiero yogur con fruta, bocadillo, me voy a merendar un albarillo, un níspero y un bocadillo de jamón. Y un café, claro, pero no sabía qué hacer y he decidido hacer un batiburrillo. Vale, estoy súper muerta porque llevo unos días que duermo, o sea, me duermo súper tarde, luego mitad de la noche me despierto varias veces, en fin, y estaba un poco traspuesta en el sofá y me he acordado que yo había quedado en contaros ahora qué era lo que me había pasado. Y es que mi intención era grabaros un vlog en feria para que veáis el tema de la feria y las cosas esas, como os tengo grabado otros así. ¿Y qué pasa? Que el martes de feria mi móvil tuvo el peo de los finales. O sea, fui a hacer pipí y de esto que yo llevaba el teléfono metido en el bolsillo de detrás del pantano y efectivamente es lo que estés pensando cuando fui a echar cuenta estaba el teléfono en el bate. Lo cogí y obviamente yo seguí toda la noche pensando que es que me había quedado sin batería. No, Miriam, no. A la mañana siguiente cuando me levanté, lo primero que pensé fue no, sin batería no te quedaste, hermana. Sin batería no te quedaste si te cayó al bate. Me daba pena porque había perdido las fotos, los stickers, la aplicación de las reglas, se me ha borrado también. Pero bueno, la foto la he podido recuperar porque tengo la copia de seguridad en Google Fotos, pero los stickers no, yo tengo 5 stickers. Pero bueno, por lo menos toda la foto y no todo va a ser malo o malísimo, pero tío, es que a quién se le ocurre. También os digo que demasiada suerte he tenido y no me ha pasado antes porque yo soy de las típicas personas que siempre se ponen móvil en el bolsillo del pantalón de atrás y todo el mundo me dice si te va a caer, si te va a caer, hasta que no se te cae, no aprendes. Y esa es la historia. Ahora tengo un teléfono nuevo, no sé si se notará en el vídeo o no, porque es el primer vídeo que estoy grabando. Pero bueno, eso, espero que por lo menos haya ganado para más. Voy a ver si me ducho y preparo unas cosas de vintage que he vendido, que estoy colgando ahora en mi armario de verano, que he sacado la ropa de verano y estoy a ver si vendo las cosas que no quiero y tal. Y bueno, que me voy al boliplaya ya mismo y me gustaría hacerlo todo antes de irme. No me acostumbro nunca a mirar, me pasa desde antes, no me acostumbro nunca a mirar a la cámara, siempre acostumbro como a mirarme yo a mí, ¿no? O sea, egocéntrica. Yo para qué voy a mirar a la cámara si puedo estar todo el rato mirándome a mí. Bueno, pues después de haberlo revuelto todo, por fin he encontrado que es lo que quiero vender, bueno, que es lo que he vendido, que es estos dos vestidos, y ese bolso. Si queréis saber cómo lo hago, tengo un vídeo que os voy a dejar a la cajita de información y si no, en el desplegable este que sale. Ya estoy esperando el autobús. Al final me he duchado sin lavarme el pelo, que me lo lavaré ahora cuando llegue. Y eso, estoy esperando el autobús. En verdad estoy nerviosa porque hace mucho tiempo que no juego y es la primera vez que veo con esta gente que no sé si se pensarán que yo soy una máquina o algo, pero que yo soy tu paquete de por sí, no sé. Pero bueno, nada, lo importante es echar el rato y cambiar un poco de aire, ¿no? Que estoy súper cansada del gimnasio y de todo y encima llevo a punto árbol y playa, así que no tengo altura, señor mío. Ya he terminado de jugar y cuando estaba saliendo del campo, bueno, estoy esperando el autobús, y cuando estaba saliendo del campo me ha saludado un muchacho que me estaba charlando y yo en plan, sí, no, ahí voy, a ver si cojo el autobús, porque es que le he puesto la chanca, ya viene el autobús. Es que podría haber perdido el autobús. Yo no sé si me hubiera parado la sequía con el chingo, un segundo más, ¿eh? Pero bueno, voy a coger el autobús porque voy para mi casa, a ver si me ducho y me quito ya este pelo y estas cosas, compra. Es súper tarde, pero me habían dicho de cenar porque mi amiga, al que daba a cenar, que yo estaba jugando con el plan, no he podido, que por cierto me duele elante, abrazo un montón porque me lo estaba súper, de ver una piedra y me he duchado volviendo, me he puesto la misma ropa que he ido alante, normalísimo, me he llevado la misma ropa dos veces, y ahora voy a ver si ceno y hoy estoy súper cansada, me noto, bueno, me noto como que he hecho un millón de ejercicio que eso que ahora enseño, que es lo que vamos a hacer. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!